Él es Armando y busca a su media naranja, el amor de su vida. Armando quiere una relación fundada en el respeto, sin importar las diferencias culturales. Ella es paz y vive en tu vecindario. Le gusta reciclar, hacer deporte y salir con sus amigos. Una sociedad en donde podamos expresarnos libremente, tener una vida plena y compartida. Empieza desde tu barrio. Seamos parte de la familia Armando Paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!